Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Agosto La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová sólo será exaltado en aquel día. Isaías, capítulo 2, versículo 11 A diferencia del hijo pródigo, hay muchos que intentaron regresar y no lo lograron. Trataron de hacerlo una y otra vez, pero sin éxito. El camino que te aleja del Padre es fácil, seductor. El diablo se ha asegurado bien de que así sea. Brilla el sol, el cielo es azul, y todo parece ir de maravillas. Lo que es difícil es el camino de regreso al Padre. También de eso se aseguró bien el diablo. ¿Cuántos hijos pródigos han regresado a la casa del Padre? ¿Y cuántos se rindieron o no volvieron en sí todavía? Han acudido a los altares y seguido a los evangelistas, pero por algún motivo parecen no lograrlo. Siguen empantanados en la angustia, dando brazadas que no los llevan al otro lado. ¿Cuántos han vuelto en sí y recordaron a Padre, pero no creen que éste lo aceptaría? Esa es la mentira de Satanás. San Bernardo dijo algo así como que, cuanto más negra es la iniquidad, más profunda es la caída, y más dulce aún es la misericordia de Dios que los perdona a todos. No importa lo terrible y profundo que sea el lugar en que estéis, siempre puedes decir, me levantaré e iré a mi Padre. Desperdicié tantos años preciosos. Ahora vuelvo a casa. Ahora me arrepiento con amargas lágrimas. Señor, vuelvo a casa. William Kirkpatrick Oremos, querido Señor, muchos se han alejado de la casa de mi Padre a tierras lejanas y no encuentran el camino de regreso. Úseame hoy de modo que anime algún pródigo a volver en sí para que pueda regresar a la casa del Padre. Amén. 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 Gracias.